¿Qué pasó topadictos y topadictas? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal ¡Buenos Tops! El día de hoy nos ponemos traje y corbata, y no precisamente es que vamos para un matrimonio, aunque bueno, si alguno de ustedes tiene uno puede invitarme, bailo bien a los Michael Jackson. Bueno, 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 en fin, la razón por la que nos vestiremos formal es porque vamos a la oficina, ese sitio donde muchos pasan horas esforzándose por llevar el sustento a casa. Un aplauso para los oficinistas y todas esas personas que trabajan sentadas en un escritorio. Lo cierto es que al pasar 9, 10, 12 horas y hasta más sentados suele generar cansancio, fatiga y sobre todo dolores musculares por pasar tanto tiempo en esa posición. Y si lo hacemos en sillas que no son adecuadas, pues se empeora la cosa. Por eso es necesario que se busquen sillas ergonómicas para de alguna manera reducir todo el estrés físico que genera el sentarse mal. Por eso Buenos Tops te trae las mejores sillas ergonómicas del mercado, para que puedas ver sus características, precios y evalúes cuál es la que mejor se adapta a ti. Sin ningún orden en específico, muchachones, si ustedes ya están listos, no perdamos más tiempo y arranquemos. En el primer lugar de nuestra lista tenemos la Amazon Basics. Esta es una silla bastante sencilla y cómoda para trabajar, bien sea en la oficina o en el hogar. Tiene un aspecto bastante profesional a pesar de lo simple. Tiene también un diseño de mallas para mayor frescura y viene de diferentes colores para combinar con su decoración. Tiene controles neumáticos simples que te permiten ajustar la altura y no pierdas la posición correcta y no te lesiones al pasar muchas horas frente a la computadora. Con alar la manija de control, levantándote un poco, el asiento sube y al sentarte y mover la manija, pues baja. Así de simple, nada complicado. Todo en esta vida tiene que ser coño sencillo, vale. La malla que les mencioné cubre tanto el espaldar como el asiento acolchado, que es por cierto de unos 5 centímetros de espesor. Sus ruedas suaves se deslizan con facilidad para que puedas girar a donde desees y puedas realizar varias tareas a la vez. El costo de esta silla en América es de unos 52 dólares y en España no está disponible, pero ¿qué pasa, vale? ¿Tú crees que Bueno Stop te va a dejar mal? En la descripción y en el primer comentario te dejé un enlace que te lleva a una silla de la marca Socmix, que es idéntica a esta y hasta mejor porque tiene hasta reposapiés, por el costo de unos 89 euros. En la segunda posición tenemos a la Home Balustax HBL 210. Unos nombrecitos que tiene. Aquí tenemos a otra silla sin reposabrazos, pero que no deja en su sencillez de ser cómoda y funcional. Con su espaldar bajo tiene control de inclinación central y control de bloqueo y tensión. Tanto el asiento como el espaldar están cubiertos de malla y a diferencia de la anterior, la Amazon Basics, este último es acolchado. Al igual que en la anterior silla, puedes ajustar la altura de la misma forma. ¿Tengo que explicarlo otra vez? No, mentira, pana. Yo que esos 5 ahí vale. Eso, eh. Suscríbete al canal. El costo de esta silla en América es de unos 64 dólares y en España de 66 euros. En la tercera plaza de nuestra lista se encuentra la Intei YZ23. Esta silla ya podemos ver que es un diseño completamente distinto a las anteriores. Está hecha de malla de alta calidad, transpirable y elástica. En este caso tenemos apoyabrazos que están hechos de poliuretano flexible. Tanto el reposacabezas como el asiento están hechos de esponjas de alta densidad para un amortiguamiento muy sabroso. Puede resistir hasta los 150 kilogramos o 300 libras, gracias a su estructura de aluminio extra segura. Ya aquí podemos ver un aumento del nivel, una silla un poco más estética con sus reposabrazos que también se ajustan a ti. Esa malla completamente transpirable, no, 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 es una sabrosura esta silla la verdad. Ella desde ya podría decir que es mi favorita, pero no nos vamos a adelantar. El costo de esta amiga es de unos 153 dólares en América y 167 euros en España. Recuerda que siempre dejo en la descripción y en el primer comentario los enlaces que te llevan directamente a comprar cualquier producto de este video. Y algunos otros que no están en este, pero que de seguro te van a interesar. En la cuarta posición tenemos a la silla en Facebook. Miren, retiro lo dicho con la silla anterior. Creo que llegó competencia y de la buena. Como podemos observar claramente, una diferencia con la anterior es que el reposabrazos es acolchado también. Y eso ya atrapó mi atención. Gracias a la posibilidad de ajustar esta silla de diferentes formas, no solamente protegerá tu columna, sino también te dará una relajación adicional. Su asiento es de esponja gruesa de alta densidad de unos 7 centímetros de grosor. Por supuesto cubierto de malla transpirable para que el sudor no sea un aspecto desagradable de estar sentado allí. Puedes inclinar la silla hasta 120 grados, además de otros ajustes que se le pueden hacer tanto al reposacabezas como al reposabrazos. Su resistencia va hasta los 150 kilogramos. El costo de esta silla es de unos 160 euros en España y en América no está disponible, pero... Tranquilo pequeño que ya sabes que Buenos Tops hizo la búsqueda por ti y ya sabes dónde vas a conseguir los links y no quiero lloradera. Siguiente en la lista. En la quinta posición tenemos a la Mothway Attainment. El diseño de esta silla en la parte trasera está hecha de malla transpirable de forma curvada para cuidar a la espalda y al hombro. Mientras que el marco inferior proporciona un apoyo lumbar. Sus reposabrazos son móviles y tiene un asiento acolchado de piel sintética encascada. Por supuesto que puedes ajustar la altura de la silla a tu antojo para mayor comodidad dependiendo de la tarea que te corresponda hacer. Y sus ruedas son bastante silenciosas. Este modelo viene en diferentes colores también para que puedas decorar, bien sea tu hogar o tu oficina, de la manera más adecuada y de la manera que a ti te promueve. El costo de esta silla es de $124 dólares en América y de $263 euros en España. En la sexta plaza tenemos a la Mothway EEI 2286. Esta silla es un poco distinta de las demás. Está diseñada de una forma un tanto especial para mesas de dibujo. Sin embargo, obviamente es ergonómica si no nos tuviera en la lista, ¿verdad? Solo que tiene una altura mayor a las anteriores. Su asiento es de malla acolchada encascada y tiene un soporte lumbar en la parte inferior de la espalda. Gira a 360 grados y bueno, no mucho más que decir de esta silla. Lo que sí me gusta es que tiene un diseño bastante elegante y bonita. Creo que estéticamente es la mejor de la lista. Pero bueno, es cuestión de gustos. El costo de esta silla en América es de $180 dólares y en Europa de $200 dólares. En la séptima posición de esta maravillosa lista tenemos a la Space 5500. Esta es una silla de oficina con espaldar transpirable, asiento de piel y ruedas especiales para alfombras o tapetes. Cuenta como la mayoría de estas sillas con una palanca neumática para regular la altura. Los reposabrazos son también ajustables a diferentes ángulos. Es una silla que a pesar de su simplicidad presenta aspectos bastante atractivos para su compra. Como lo son sus materiales, su diseño, lo pequeñas que son que las hacen fácil de acomodar en cualquier lugar de la casa. En fin, es una buena opción si lo que deseas es una silla de pequeño tamaño sin restar su ergonomía. El costo de esta silla en América es de $160 dólares y en Europa no se encuentra, pero te dejé una muy parecida en cuanto a las características y precios. Como siempre mis muchachones, les dejo mi opinión acerca de cuál de los artículos descritos en el video elegiría. Y en este caso no tengo ningún tipo de dudas, yo elegiría la número 4, la Enfavor. Su diseño, su material acolchado, la posibilidad de ajustar diferentes ángulos para mayor comodidad. Y considerando que la mayoría de las sillas buenas que observamos en la web están generalmente entre los $140 y $150 dólares, Esta silla con $150 dólares para mi opinión tiene una ventaja grande sobre las demás. Pero bueno, es cuestión de gustos y colores, por eso me gustaría que tú mismo me digas en los comentarios con cuál de ellas te quedarías. Recuerda que te dejé en la descripción y en el primer comentario de este video los enlaces a todos los productos aquí descritos y otros más que no están aquí, pero buenos tops, sabe que te van a interesar. Si este video te ayudó en algo, déjamelo saber con tu like y si es de tu agrado también apoyar este proyecto desde el principio para cuando seamos millones tú digas, ay yo apoyaba unos tops desde que inició. Suscríbete ahora mismo, hoy somos 63, mañana seremos muchos más. Nos vemos en unos días con un video nuevo, hasta entonces, opadictos.